Buenas tardes, nos encontramos acá en el municipio de Apartadó, en el Gabancho Equeño, revisando con nuestra Policía Nacional el dispositivo para garantizarle a la población civil que pueda desarrollar sus actividades. Es una situación difícil en la que estos bandidos, mediante el terrorismo, quieren hacer agachar la cabeza al pueblo colombiano y obligarlo a parar sus actividades cotidianas. Nosotros hemos venido desarrollando diferentes actividades, caravanas, presencia en los pueblos, operaciones militares. Hemos capturado 25 de estos bandidos, algunos con proselitismo, con letreros alusivos a este grupo terrorista, otros con armamento, pero todos relacionados con la quema de vehículos o con esta oleada terrorista que están haciendo los bandidos del plan del país.